En un joven se ha puesto semilla de deseos ardientes de amor Es plan carte que marcha hacia Roma como atleta de Cristo Señor Quien te vio regresa a reconocer tu esfuerzo de atleta de Dios No importa la salud ni el esfuerzo de las trabas que pone el dolor Para siempre fuiste fiel para siempre Con valor y confianza fuiste fiel para siempre Tu deseo por fin hoy se cumple Sacerdote elegido de Dios Con fervor nos lo dice en tus cartas Fue una entrega por siempre al Señor Sin faltar el más alto homenaje A María en su devoción Dios en nombre a sus obras plan carte Y con ella su coronación Para siempre fuiste fiel para siempre Con valor y confianza fuiste fiel para siempre De tus obras la más predilecta Dar al mundo maestras de amor Dar al huérfago madre piadosa Y al enfermo consuelo y favor Como antorcha se enciende tu pecho En fervor y oración al Señor No se apaga pues sigue encendida En tus hijas que sirven a Dios Para siempre fuiste fiel para siempre Con valor y confianza fuiste fiel para siempre Con valor y confianza fuiste fiel para siempre